qué tal amigo antonio buenas tardes recibo un saludo desde michoacán méxico esta es la incubadora con la que estoy teniendo el problema donde los pollitos se desarrollan bien pero no logran romper el cascarón no salen del cascarón ya he hecho todo lo que le comenté anteriormente en el texto y le voy a mostrar el sistema de ventilación tenemos a un costado un orificio de este tamaño se lo alcance a ver en la parte trasera donde están los ventiladores tengo estos cuatro orificios justamente por el lado de adentro está el ventilador para que meta el aire tengo estos otros cuatro orificios en otro ventilador y aquí abajo tengo otro orificio más para la ventilación del otro lado tengo uno igual pero un poco más abajo y también cabe mencionar que la tapa no cierra no sella perfectamente esto también hace que esté circulando por ahí un poco de ventilación en esta incubadora tengo aquí los focos que son la fuente de calor tengo los medidores en estas bases que están aquí aquí está la charola del agua en estas bases de aquí pues va la charola de los huevos que es esta de las amarillas que trae un volteo semiautomático que yo activo aquí cada vez que presiono este botón cada dos o cada tres horas al día entonces el problema principal que yo decía se desarrollan bien y todo pero de 10 huevos que pongo me nace dos o si bien me va me nacen únicamente tres y la mayoría los he revisado y tienen el pollito adentro se desarrolla y todo algunos logran picar el cascarón pero no logran romperlo no salen y por lo tanto pues mueren ahí ese es mi problema amigo Antonio ojalá pudiera ayudarme con algún consejo y ver qué es lo que puedo estar haciendo para solucionar este problema ya que como le decía la temperatura es la ideal la humedad es la ideal tengo aquí mis marcadores en el hidrómetro ahorita no está funcionando porque aquí no es la temporada ahorita yo lo utilizo para huevo de gallina para sacar huevo de gallina pollos pollos finos y tengo los instrumentos que utilizo para medir el hidrómetro y aquí está mi termostato que es el que me está regulando la temperatura como le digo nuevamente funcionan a la perfección temperatura humedad el volteo pues es el que realiza esa charola que está aquí con este motor pues bien esta es una incubadora de madera con un acabado muy bonito la verdad es que nuestro compañero ha trabajado y mucho en que esta incubadora quede muy bien estéticamente pero como él nos comentaba tenía una serie de problemas como siempre la puerta es un problema muy importante a la hora del tema de la renovación del aire como veis creo que le comentaba que esta incubadora el defecto que tenía es que tiene mucha renovación de aire y estos agujeros además que veis detrás están justo detrás del ventilador de los diferentes ventiladores para el movimiento de aire que tiene dentro como veis ahí tiene otros cuatro agujeros que corresponden a otro ventilador no podemos tener un ventilador introduciendo forzando aire de fuera al interior porque porque crearíamos corrientes de aire a distinta temperatura en este tamaño de incubadora no es nada necesario y como veis la puerta tampoco ayuda mucho a la hora de mantener un poquito temperatura y humedad relativa que ocurre que como tiene mucha pérdida de humedad pues resulta que ha tenido que subir la bandeja lo más cerca posible de las bombillas para que el calor evapore más pero también esa repisa esa madera que tiene ahí a esa altura impide una buena circulación del aire interior entonces buscando solucionar un problema lo que hacemos es meter otro problema diferente dentro de nuestra incubadora él dice que con ese interruptor activaba el volteo de la bandeja poniendo un temporizador podemos realmente hacer esta incubadora totalmente automática si tenemos que ir y nosotros accionar el volteo evidentemente podríamos decir que es semi automática pero tendríamos que estar pendiente a la incubadora son digamos los pequeños errores entre comillas que podemos apreciar en ella demasiada renovación del aire no sólo por los agujeros que tiene hecho sino por la pérdida que se produce en la puerta hay distintos medios de intentar evitar que no se pierda aire caliente ni humedad por la puerta con unos velcros de esponja que hacen que el contacto sea más hermético y por supuesto esos ventiladores no deben introducir aire del exterior porque creamos el corriente de aire a diferentes temperaturas dentro de la misma incubadora esto es lo que desde aquí vemos nosotros si tú ves alguna cosa más que pueda ayudar a este compañero a mejorarla no te quedes ahí y deja tu comentario a pie de vídeo